Bueno, pues hace poco tiempo cuando empezó lo de la notificación de la pandemia, etc., yo estuve viendo en las redes sociales que en distintos países estaban realizando labor de fabricación de equipo de protección personal para el sector salud, porque obviamente en ningún país estamos preparados para una pandemia. Si un país como Italia, que se considera el primer mundo, carecía de equipo de protección personal para el sector salud, imagínense acá en México. Hice un llamado a que se unieran a la causa, les pasé mi modelo, ahorita ya hay tres personas más imprimiendo aquí localmente, que son los que me están apoyando. Ellos están imprimiendo lo mismo, están entregando ellos a los diferentes lugares así como lo estoy haciendo yo. Entregar como 60 aproximadamente a los distintos hospitales, he entregado a la clínica 76, unos poquitos a la 78, otros tantos a la 11, otras al Issste, mañana y así sucesivamente. Hay ahorita una demanda altísima, tengo en el listado, al menos en el mío, tengo aproximadamente 350 aproximadamente, de las cuales apenas he entregado 60. Desafortunadamente el proceso es lento, si se fijan, pues no están saliendo como palomitas aquí, se están tardando, tardan aproximadamente dos horas cada pieza, entonces pues saco aproximadamente en el día unas 20 máximo, y mis compañeros se están sacando también otras tantas, entonces ya se están multiplicando y esperamos poder cubrir todo el sector salud.